Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a estudiar otra palabra que se escribe y se escucha muy similar en el inglés y en el español para que incrementemos el vocabulario. Vamos a usar esta palabra base y luego vamos a sacar la raíz de esta palabra para usarla en otros aspectos como son adjetivos, adverbios, verbos, pero vamos a iniciar con la palabra sustantivo, como sustantivo. Capture Captura Captur, Captur, Capturar Captured, Captured, Captured. Capturado Ahora, repasemos la lección Captur Captura Captur Capturar Capturado Capturado Celebration Celebration Celebración Celebrate Celebrate Celebrar Celebrate Celebrate Celebre Ahora, repasemos la lección Celebration Celebración Celebrate Celebrar Celebrated Celebrate ¡Celebré!